He hecho un compendio de unas poquitas rimas cortas de Becker La veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y treinta He hecho un juego de ellas como si fueran un conjunto ¿Sabes si alguna vez tus labios rojos quema invisible atmósfera abrazada? Que el alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada Que es poesía, diez veces mientras clava En mi pupila, tu pupila azul Que es poesía, y tú me lo preguntas ¿Cómo vive esa rosa que has prendido junto a tu corazón? Nunca hasta ahora contemplé la tierra Sobre el volcán la flor Por una mirada, junto Por una sonrisa, un cielo Por un beso, yo lo sé Que te diera por un beso Dos hojas lenguas de fuego Que a un mismo tronco entre las hadas Se aproximan y al besarse Forman una sola llamar Asumaba a sus ojos una lágrima A mi labio una frase de perdón Habló el orgullo Habló el orgullo Y se enjugó su llanto Y la frase en mis labios despiró Yo voy por un camino Ella por otro Ella por otro Pero al pensar En nuestro junto a vos Yo digo aún ¿Por qué te ha llegado aquel día? Y ella dirá Y ella dirá ¿Por qué soy un bello?